Música Antes que caiga el sol yo volveré Me voy Yo voy en busca de fama Arrucinando estrellas Doy la vida y doy más Hay un paraíso y voy a ser lo mío Cueste lo que cueste, el mundo es mío Si rompo en frío, viene bien a veces Dos rumbos distintos, un bien y un camino malo Sangre derramada por un sueño, muerte en vano Colores de muerte, perfume de soledad Sexo sin conciencia, plan de maldad Son las seis de la tarde y yo Frente al espejo noto algo mal Dibujos de corazones rotos negros Pintado con un lápiz labial Hay ropa de mujer tendida en mi cama Oh Dios, con quien dormí, quien mató mis sueños ¿Quién se burló de mí? ¿Quién se burló de mí? La muerte del paraíso Colores de muerte Perfume de soledad La muerte del paraíso Sexo sin conciencia, plan de maldad Colores de muerte, perfume de soledad Sexo sin conciencia, plan de maldad Plan de maldad Plan, plan de maldad Plan de maldad Plan de maldad Colores de muerte, perfume de soledad Sexo sin conciencia, plan de maldad Plan de maldad Plan de maldad Plan de maldad Sexo sin conciencia White The content Ingeniero Ingeniero Tú Sierre